Remo con botellas de agua Aquí vamos a usar el agarre prono Tratamos de usar la botella que tenga un agarre Para que así podamos trabajar mejor el dorsal ancho Y el recorrido sea más largo Hay una flexión de cadera a 45 grados Y una ligera flexión de rodillas Para poder ejecutar este movimiento